Un llamado a los constructores locales para que aprovechen las obras que se están llevando a cabo en Ciudad Obregón, como la edificación de escuelas y la cervecera Constellation Brand, y participen en las licitaciones hizo Javier Enrique Félix, representante en Cajeme de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Yo pediría a los empresarios locales que aprovechen en este momento esta inversión tan grande que viene de una empresa internacional aquí en la ciudad, y pues hay que participar más activamente, hay que buscar la manera de participar en estas licitaciones. Se pronunció también y así lo pusieron de manifiesto ante el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa para que se tomen en cuenta los empresarios locales en las obras de construcción en planteles educativos. Incluso dijo que ellos están listos y preparados para estar en esos trabajos. Claro que sí, a lo mejor habrá algunas etapas donde son obras especializadas, pero la gran mayoría de las obras son prácticamente terracerías, estructura de acero. Entonces son obras que fácil podemos atacar a los empresarios locales que estamos capacitados en hacerlas. Con edición de Ángel Barceló para las Noticias, Marco Antonio Palma.